Hola, Paula y en pantalla libre es momento de hablar de salud y cuando hablamos de la misma, las vacunas están íntimamente relacionadas para proteger a toda la comunidad. Respecto a la vacunación y todas las dudas que tengamos, vamos a estar charlando con el licenciado Guillermo Medina, bienvenido. Gracias por estar acá. Buenos días. La primera pregunta que tenemos para hacerte Guillermo es, ¿qué pasa si no nos vacunamos? Lo que pasa es que hay muchas enfermedades en esta época del año, especialmente enfermedades gripales y hay gente que tiene factores de riesgo que tienen que vacunarse. Por ejemplo, las personas que son asmáticas, que tienen hipertensión arterial, las mujeres embarazadas y si no, a toda persona de más de 65 años tiene que vacunarse. Y ahora, en este momento, en este año, como campaña de vacunación a nivel nacional, hay dos vacunas para la gente de más de 65 años, que es la antigripal, que es la Viraflu, que es anual, y la Prevenar 13, que es para la neumonía. Esa no se coloca todos los años, ¿verdad? Esa se coloca desde este año. Se hace una primera dosis este año que se llama Neumo 13 y el año que viene se vuelve a colocar una segunda dosis para la gente de más de 65 años con la antigripal y una Neumo 23, que es una de la neumonía más complejo, más amplio. ¿Cuál es la época propicia para aplicar esas dos vacunas? Esas dos vacunas están en una época propicia. O sea, ahora está haciendo frío, cambios de tiempo y hay mucha más gente enferma de la gripe, especialmente, o de dolencias menores, pero es muy habitual en la gente mayor. Pero además, al paciente o a los chicos jóvenes que tienen algún otro problema de salud, que ya sea hipertensión arterial, asma, bueno, toda serie de patologías que hay que vacunar justamente porque son, tienen factores de riesgo, ¿no es cierto? Estas vacunas que estás mencionando, Guillermo, son vacunas que no son obligatorias, sino que suman refuerzos para el organismo, ¿no? Sobre todo para estos casos más vulnerables. Exacto, exacto. Nosotros acá en el centro de salud, a todos los chicos ingresantes le estamos pidiendo la cartilla de vacunación, que muchas veces le falta alguna vacuna que no se pusieron cuando tenían 16, 17 años, la doble adulto, que es el tétano, la disteria, que se pone cada 10 años. Entonces nosotros le vamos pidiendo la cartilla de vacunación para, justamente, para vacunarlos, si le falta algún tipo de vacuna. Y hay vacunas nuevas, por ejemplo, hepatitis B, que es una vacuna que recién en el 2003 se empezó a poner al recién nacido. Es una vacuna muy importante porque se transmita igual que el SIDA, pero tiene una tasa de mortalidad más alta. Se mueve más gente por hepatitis B que por SIDA. Por ejemplo, hoy en día, al recién nacido, la primera vacuna de su vida es hepatitis B y se refuerza a los dos, a los cuatro y a los seis meses. Y a las madres embarazadas, si no tienen hepatitis B, también se las vacunan. Son tres dosis que han vacunado de por vida. ¿Por qué, Guillermo, algunas vacunas del plan obligatorio de vacunación requieren refuerzo y otras no? Bueno, sí, depende. Depende del tipo de vacuna. Por ejemplo, la vacuna que se repite cada 10 años siempre es la doble adulta o doble bacteriana, por el tétano más que todo, porque te cubre durante 10 años y ante un accidente grave se vuelven a vacunar, ¿me entiendes? Y después hay vacunas como el caso del hepatitis B, son con esas tres dosis que das con la defensa para toda la vida. O sea, no hay que volver a vacunarse. O sea, hay tipos de vacunas que dependen de cuáles sean su desarrollo, ¿no es cierto? La vacuna implica, y por favor le pido que me corrija si no es así, inocular el virus. El virus, exacto. En el organismo. ¿Esto necesariamente va a generar algún tipo de reacción? Sí, puede generar en la gente mayor dolor. Dolor de la zona de vacunación, se puede inflamar un poquito, pero es un dolor transitorio. ¿Y los efectos gripales, por ejemplo, en la vacuna para la gripe? Claro, lo que pasa es que muchas veces el que no se ha vacunado nunca contra la gripe, y en el momento que se vacuna, si tiene las defensas bajas, puede tener una pequeña gripe. Y a veces la gente mayor que tiene esa experiencia no se quiere vacunar más, porque piensan que estuvieron peor, que no se estuvieran vacunados. Y que se va a volver a repetir en todo caso. Pero la gente que se ha acostumbrado a vacunarse, generalmente se vacuna todos los años, todos los años. Más las mujeres que los hombres. Licenciado, yo no sé si hay estadísticas, pero es conocido que hay una gran parte de la población que está en contra de la vacunación y que de hecho no están vacunando a los hijos que van teniendo y que van creciendo y quizás esto se va trasladando de generación en generación. No, son casos muy ajénes, o sea, son muy pocos. Son aislados los casos que hay. Muy pocos, yo tengo contacto en el centro de salud municipal y las madres van con los hijos a vacunar continuamente y se vacunan mucho más ellas que los padres, porque los padres también tienen que vacunarse cuando han tenido un hijo, pero a veces, bueno, no va el padre. Pero la madre es muy, acá en Río Cuarto, además hay... Por una cuestión de ideología, la verdad es que suman muchos factores, ¿no? Y por allí los justifican con distintos temas, como por ejemplo que la vacuna es un negociado para los laboratorios o por una cuestión energética, lo que fuere. Mi duda es, en esos casos, los chicos que sí están vacunados, ¿están expuestos a algún tipo de riesgo al estar en contacto con chicos que no? Sí, el chico en el primer año de vida es cuando es más sensible a cualquier tipo de enfermedad. A veces lo vacunas y le ponen todo tipo de vacunas durante el primer año y segundo año de vida y justamente, justamente, muchas veces agarran neumonía, gripe, toda una serie de factores. No siempre, pero son muy factibles, porque la tasa de mortalidad, inclusive, es mucho más alta en el primer año de vida. Un chico se puede morir de un resfrío. O sea, las defensas son bajísimas. Por eso, hacemos hincapié en la lactancia materna. Es muy importante, aunque sea seis meses. Lo ideal sería el primer año de vida, ¿no es cierto? Justamente por las defensas de la madre hacia el hijo. Aquellas personas que no tienen, no encuentran, no saben qué pasó con su calendario de vacunación. ¿Hay manera de hacer un reconto de las vacunas que tienen o sin ese documento es difícil? No, ahora se está haciendo un sistema distinto. Se carga en computador en el sistema de salud de la nación. Es algo que tiene que durar muchos años esa información. Claro, eso ahora se carga. Pero antes tenían los registros por escrito en cartillas de vacunación, cuando las perdían muchas veces. Pero hay vacunas que cuando va una gente de 18 años, hay vacunas que eran cuando eran chicos, que no se las pusieron o no se sabe, no se las pueden repetir. Hay vacunas que tienen determinada edad, ¿me entiendes? O sea, no se puede repetir todas. Por ejemplo, si viene un chico de 18 años que no tiene cartilla de vacunación y que dice que no se ha vacunado nunca, por ejemplo. Hay tres vacunas que hay que hacerle. La doble bacteriana, tétano y disteria. La hepatitis B y la tripliviral, sarampión, rubiola y papera. La tripliviral son dos dosis, la hepatitis B son tres dosis y de la doble adulto, la de refuerzo. O sea, es un refuerzo nomás porque un chico joven de 18 años que alguna vacuna ha recibido. O sea, no se hacen las tres dosis. Si viene una persona de 50 años, sí, ahí sí se harían tres dosis. Licenciado, por último pregunto. Bueno, el HPV antes se vacunaba solo a las mujeres, pero ahora se los vacunan a los varones también. Esa es una de las nuevas que incluye a toda la población. ¿Y forma parte de las obligatorias? Sí, de las obligatorias de los 11 a los 14 años. Bueno, eso también es importante para revisar el calendario de vacunación de lo que estamos hablando. Sí, en general las madres siempre van con los hijos, ya tengan 11, 12, 13, a ver si les falta alguna carácter de vacunación. Y acá desde los colegios se la exigen también. Entonces van a los centros de salud justamente a ver si se han vacunado. Bueno, importante serlo actualizado. Sí, la otra, discúlpenme que yo les quiero decir, porque hay una cuestión, no sé si ideológica, pero si no cultural, de que la persona grande ya se vacunó cuando era chico y ya no hace falta. Y no es así. Hoy en día, especialmente las vacunas antitetánicas son muy importantes, porque hay a nivel mundial 50.000 muertes al año por el tétano. El tétano es una bacteria que ataca el sistema nervioso central y una vez que se desarrolla no hay forma. ¿Cada cuánto deberíamos tener un refuerzo de tétanos? Cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años. Perfecto. Bueno, importante. Muchas gracias, licenciado. No, de nada. Por toda la información. A revisar entonces la cartilla, la información que tengamos para protegernos nosotros de nuestra familia. Muchas gracias. De nada.